La reconstrucción del campo de prisioneros de la película El bueno, el feo y el malo, en la que se rodó la Guerra Civil Americana de 1966, ya se puede visitar. La inauguración, que tendrá lugar este fin de semana en Carazo, contará con la recreación de la batalla y la proyección de la película, además de un concierto a cargo de Cardelina y otros actos. Ya se puede visitar el campo de prisioneros. Estos días, en los últimos remates de los trabajos, ya había gente curioseando. O sea, que esto es la inauguración, pero que ya se puede visitar y se va a poder visitar, evidentemente, en cualquier momento. Durante la presentación de la inauguración, que tendrá lugar el fin de semana, Sergio García, uno de los fundadores de la asociación SADGIL, ha señalado que siempre estuvo sobre la mesa hacer algo en Betterville. El cementerio de SADGIL fue lo primero y ahora se añadirá una nueva localización que marcará un antes y un después para el municipio de Carazo. El esfuerzo que se ha hecho va a tener seguramente una gran repercusión, va a ser un antes y un después para el pueblo de Carazo, y, ¿cómo no?, pues un eje de dinamización turística que posiblemente traiga cientos de miles de admiradores de la película El bueno, el feo y el malo, y que, sin lugar a duda, tendrá esa repercusión de vida que estamos nombrando. Aunque la idea de recrearlo ya llevaba tiempo rondando por la asociación, el incendio del verano de 2022 en Quintanilla del Coco, Santibáñez del Val y Silos, favoreció la reconstrucción, ya que se han utilizado las sabinas quemadas. Estamos en esta segunda fase, que es reconstruir el cementerio de... o sea, el campo de concentración de Betterville y dar el valor que nosotros creemos que se merece tanto a esa localización como al pueblo de Carazo en el rodaje de la película. Con esta recreación se revitalizará el municipio de Carazo, que a partir de ahora recibirá cinéfilos y curiosos que quieran acercarse a una de las localizaciones en las que se grabó el bueno, el feo y el malo.